Esta semana he estado en Sevilla de vacaciones con la familia y la verdad no tenía intención de grabar nada Pero voy y me entero que hay una exposición de Lego allí Esto es falso, a ver, lo sé desde hace dos meses Total, que puse una encuesta en Instagram que os lo dejo por aquí por si me queréis seguir Y la verdad es que a la mayoría de la gente le apetecía que grabase un vídeo Menos Aitor Aitor, ¿tú qué? Que eres un chulo, ¿no? Tú no sabes quién soy yo Soy un tío peligroso Así que con la cámara en una mano y mi sobrino en la otra tiré para adentro Y lo grabé todo Vaya, que casi me echan de allí Y vamos a ver juntos los más destacables ¿Qué os parece? Vamos a ello Lo primero va a ser poner un poquito de contexto Y es que Expo Pieza es una exposición de modelos construidos con Lego que va rodando por Europa desde 2013 Y creo que no la actualizan desde 2013 Pero bueno, eso es otro tema La cosa es que nos la venden como la exposición más grande de Europa Y estando en la Lego House en Dinamarca, Europa me parece raro Así que lo primero que vamos a hacer es investigar un poquito la información que nos venden Me he puesto la capa de Harry Potter que parece un poco de detective, ¿no? No, no, vale, vale Aquí uno pasando calor, pa' nada, pa' nada Mira, 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 mira Se transporta en 10 camiones Lo que la convierte en la exposición más grande de este tipo en Europa De este tipo Vaya, que habéis hecho clickbait Estafadores Quiero mis 3 euros de vuelta Vaya, que en verdad lo pagó mi padre Aún así, la verdad es que hay cosas súper chulas Incluso una zona de juego que merece la pena que veamos juntos Cuando entras, lo primero que te vas a encontrar Son varios expositores con algunos sets de franquicias súper reconocibles de Lego Aprovecho la túnica que llevo Porque lo primero que nos encontramos son varios sets de Harry Potter El Hogwarts Express Un par de tiendas del Callejón Diabón Y el Banco de Gringos Aquí ya dije yo O sea, no tienes que tener el Hogwarts Express que acaba de salir expuesto Pero que yo, un matado en mi casa Tenga el castillo de Hogwarts Y tú, la exposición más grande de Europa No, pues es raro He quedado todo vacilón, ¿eh? Había también un expositor de Lego Chima Que son unos Legos que yo no llegué a vivir Pero bueno, ahí están Y por aquí Lego Escubidu Una serie también súper antigua Que tiene un pequeño spoiler del próximo vídeo Un faro Por aquí vamos a ver Lego Friends Como veis, con un expositor enorme Y mi parte favorita de esta sección Que es Lego Minecraft Como veis ahí, Steve peleando con el dragón Y un montón de pequeñas referencias al mundo del videojuego Yo tenía algo de Lego Minecraft por aquí Me ha quedado mal ahora Mira, mira Steve y un pequeño esqueleto La verdad es que muy chulos Aunque nunca llegué a hacerle la review Algún día Esta parte de la exposición Quizás era la menos impresionante Y me faltaban franquicias Como puede ser Lego Ninjago Pero bueno A partir de ahora Créeme que la cosa mejora No te vayas todavía Por favor Que me lo he currado Vemos por aquí esta cabeza De un triceratops Un ceratópsido herbívoro Vaya tela el nombre Y por aquí pasamos ya A los superhéroes Con este Iron Man De 38.000 piezas Como veis Con la pieza del pecho Y la mano iluminada Aquí tenemos a Hulk Una super figura De 70.000 piezas Aunque esto no sea Lego Y este Spiderman De 38.000 piezas También Que como veis Es súper chulo En Madrid Tenemos una exposición Simultánea Donde en vez de estos Tres superhéroes Tenemos al Capitán América Y a Thor Por aquí tenemos A la tenista Pola Karatwanska Y al jugador De fútbol Timo Werner Aunque en Madrid Nos podemos encontrar Con Lewandowski Alemán También nos encontramos Al compositor Johan Bach Vaya cara tiene el pobre Puede ser Bach Bach ¿Cómo se pronuncia? Bach O tu tío Paco Había también Un señor con Quad Que no sé quién es Pero el Quad es súper súper chulo Y un torero En este canal No se apoya la tauromaquia No sales Hay también una zona Muy grande Dedicada al universo De Star Wars Y es que al final Juntos Lego y Star Wars Han formado Un gran imperio Los reverdes El imperio Era buenísimo tío Lo primero que hay Son macro figuras De los protagonistas De las pelis Como este Darth Vader Han Solo Leia O esta estrella de la muerte Súper chula Vemos sables láser De los diferentes Protagonistas Así como armas De los soldados Alguna nave Un busto de Darth Maul Yoda Muy gracioso Y aquí asomado Un pequeño R2D2 El pueblo de los Ewok Enendor O Hoth Recreando la escena De la película Donde van cayendo Los Ate Ate Tiene que haber naves Porque esto es Star Wars Algunas imperiales Y de los rebeldes Con el famoso Halcón milenario Y al lado De esta pequeña Cantina de Mojenly Nos encontramos El halcón de nuevo Pero el bueno El caro Es de 600 eurazo Pero para mí Lo mejor de esta zona Sin duda Esta nave imperial Iluminada Una pasada Muchos Targos La verdad Y lo entiendo Porque a la gente Le encanta Pero por suerte Había hueco También para franquicias Claramente superiores Sin referirme a ninguna En concreto Tenemos aquí Gotham City La ciudad de Batman Como veis En tonos grises Digo gris Aparece un edificio marrón Y rascasielos Inspirándose En cómics Y películas Aquí el Arkham Asylum Donde está el Joker Y la colina Que conecta Gotham Con la mansión Wayne Como veis Lleno de pequeños detalles Interiores Y en la zona De abajo Encontramos La vacueva Con el Batmóvil Dándole a este pequeño Botón Vamos a tener Un tren Que da toda la vuelta Gotham Pero no solo eso Es que ilumina La ciudad Lo que es super chulo En esta locura De expositor Vamos a ver Plasmado El mundo De My Little Pony Tiene también Un trenecito Que da la vuelta A la ciudad Y se mete Por esa cueva Pero es que Fíjate en que locura De castillos flotantes En Madrid Esta zona La tienen dedicada Al universo De los pitufos A mi me gustan Los pitufos Había también Un expositor Muy chulo Dedicado al mundo De Alicia En el país De las maravillas Como veis Con escenas De la película Y el castillo De la reina De corazones Incluso tenemos La cena Entre Alicia Y el sombrerero Al lado Un aeródromo Con pequeñas reproducciones De aviones reales Que nos ponían Un cartel Para que supiera Cual era cual Al lado de esto Nadie sabe por qué Un papá noel Pero bueno Al final Es una cosa Que vuela Y también Unos hungry beans Super grandes Y unos lápices Aquí pues Porque sobraban piezas A mi me encantaban Los hungry beans O bueno Este en concreto Y es que lo usé Durante toda la carrera Iba por la casa Dando vuelta Dando toquecitos Y mientras memorizaba No vea Si rompí cosas Madre mía Me gustaron un montón Estos animalitos Hechos con piezas Translúcidas Y algo de luz Que le da un efecto Muy guay Y estos expositores Dedicados en especial A su tour por España Con comidas típicas Como la paella O esta típica Carretera española Con el toro dos bones Al ladito Este expositor En honor a los Moomin Por el cumpleaños Número 100 De su creadora Y escritora Tov Jansson Los Moomin La primera vez En mi vida Que oigo hablar de ellos Pero que susto Dan mal rollo Había una zona Dedicada al cuerpo humano El esqueleto El corazón Y los diferentes organismos Que todos tenemos Por dentro Más educativos Y de aquí Pasamos a la zona De Lego Tennis Como imagináis Había muchas cosas Motorizadas por aquí Como puede ser Este motor De 8 tiempos Que era totalmente Funcional Y super chulo Sin duda Lo mejor Esta cobra Que detectaba El movimiento Hablando de movimiento Vemos también La máquina voladora De Da Vinci O así Si fue aquí Empujando su piedra A lo suyo Pero lo mejor Sin duda Esta ardilla Mira mira como suena Increíble Hostia Como sonaba la ardilla Era como hipnótico Se te metía aquí En la cabeza Y yo creo que todavía Mira mira Podíamos ver también Una zona dedicada A diferentes monumentos A lo largo del mundo Aquí en pequeñito Y algunos en grande Como la plaza De Hércules de Budapest Que era más grande De lo que parece aquí O este que es el palacio De la ciencia Y la cultura De Varsovia En Polonia Sin duda El mejor El Big Ben Mira mi sobrino por ahí Hola papa Que tenía un montón De pequeños detalles Sobre todo En la zona del reloj Que como veis Es una auténtica locura 77.000 piezas Y 2 metros de altura Ahora si Algo que está A la altura De esta exposición Como mide 2 metros Y nos va a preparar Para la joya De la corona Que tanto anuncian Con la exposición El avión presidencial De los Estados Unidos Mira que auténtica locura 11 metros de largo Por 10 de ancho Y 3 de alto Con un total De un millón De piezas En el lateral Podemos encontrar Representados Momentos De la historia De Estados Unidos Importantes Imagino Porque a mi no me suena Ninguno En Madrid Por si os lo preguntáis No vamos a tener Este avión Sino que va a haber Un Titanic De 11 metros De largo Y un millón De piezas Tiene que ser Una pasada Y aquí Para compensar Tenemos un modelo A escala Del Titanic Que no es tan grande Pero sigue siendo Bastante más grande Del que puedes encontrar En tienda Y es súper chulo Vaya con el palito A ver Todo muy impresionante Modelos enormes Pero al final Eso es el mismo bloque Repetido mil millones de veces Que sé que estamos Hablando de Lego Pero para una exposición Así A lo mejor Me impresiona más La cobra Sustaniño Que reacciona Al movimiento O la ardilla hipnótica Pasando a algo Más divertido Teníamos una zona De juegos interactivas Para los más pequeños Y los más grandes Que había un tío ahí Que se llevó Siete horas construyendo Era increíble Había mil millones De piezas De todos los tamaños Y colores Para que tú hicieras Lo que quisieras También te digo Estando en Sevilla Me sorprende Que no la robaran Todas Yo creo que es que Nadie ha ido a la exposición Y también había Un mural Súper chulo Donde la gente Con imaginación Hacía cosas Bastante guay Ese 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 es el señor Que era un máquina Ojalá tenéis imaginación Para esas cosas Luego estaba Este Bob Esponja Que es rarillo O este Pikachu Que la verdad Que ha visto cosas Pero por lo general Había cosas muy guay Como puede ser Este Mega Man Jesús ¿Tú hiciste algo Con tu sobrino? Obvio Este Super Mario Nah Mini Tampoco Este bicho No Estas dos piezas Es que es arte abstracto Es que es arte abstracto ¿Vale? Es la verdad Prefería jugar Con los bloques Más grandes Y jugar A tirármelo en tipo Que opción Pues nada amigos Eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y ha sido un poquito Diferente a lo habitual Pero me viene bien Para celebrar Que por fin Somos partner oficial De Youtube Y esto es gracias A todos vosotros Como siempre No olvidéis Dejar aquí Vuestro like Vuestro comentario Y vuestra suscripción Para que el canal Siga creciendo Y gane algo de dinero Que esto es una ruina Desde aquí Daros las gracias A todos Y mandar un saludo especial A Dani El primo de mi amiga Miriam Que me dijo Que le gustan un montón Mis vídeos Así que este vídeo Va por ti Y por todos los que hacéis Que esto siga siendo posible Así que nada amigos Nos vemos en un par de semanas Con el faro del Lego Idea Que ya lo he montado Y os adelanto Que es una auténtica locura Cuidaros Y nos vemos ¡Ay! ¡Ay!